Bienvenido a un mundo de cachi, buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo estamos? ¿bien? Me alegro un montón, mirad, hoy os voy a hacer un bizcocho genovés y los ingredientes son 4 huevos, harina de esta de bizcochos, esta es de Mercadona vamos a necesitar 120 gramos de harina de esta marca de bizcochos que lleva la levadura incorporada y 120 gramos de azúcar y los 4 huevos entonces ahora, mirad, voy a necesitar dos puentes, una para batir las yemas y otra para batir las claras entonces vamos a empezar, vamos a separar las claras de las yemas en uno ponemos las claras, en este blanco y en este las yemas son 4 huevos, es muy fácil chicas, estos bizcochos están muy ricos, se suelen acompañar ahora en invierno con chocolate caliente, también se le puede poner fresas y también es muy típico de hacerlo en muchos sitios, lo llaman bizcocho de San Marcos y está riquísimo, bueno pues aquí tenemos ya las claras, las vamos a montar a punto de nieve y las yemas también las vamos a montar, le voy a lavar las manos chicas un poquito de jabón para un plato y ahora vamos a montar lo que son las claras con una pizca de sal yo siempre voy a usar las claras para que noten antes una pizca de sal y las vamos a montar, aquí tengo la máquina mirad con estas varillas voy a hacer un poquito de ruido chicas esto hay que montarlo bien hasta que estén a punto de nieve chicas ya las tenemos mirad si le dais la vuelta y no se cae es porque ya está ya las tenemos las reservaremos aquí y ahora vamos a batir las yemas y le vamos a incorporar el azúcar poco a poco lo vamos a batir durante 5 minutos lo vamos a equipar y ahora vamos a abrir y ahora vamos a agricultor lo vamos a equipar nosotros vamos a85 lo vamos a equipar lo vamos a equipar Una vez que las tengamos así, ahora vamos a incorporar las claras a esta masa, vamos a incorporar las claras con movimientos envolventes. Mirad, las vamos a poner aquí, con las yemas, chicas yo tengo el horno caliente, entonces vamos a mezclarlas, hemos batido las yemas con el azúcar y ahora le hemos puesto las claras y lo vamos a incorporar. Entonces ahora mezclamos las claras con las yemas y vamos a añadir con movimientos envolventes, así, y vamos a añadir la harina. Estos envolventes es así. La harina, chicas, hay que tamizarla. Este bizcocho, chicas, os recomiendo que lo hagáis para algún cumpleaños, para algún día que tengáis así 20 y mitad de la casa para comer, es un bizcocho muy fácil de hacer. Bueno, pues cuando ya tengamos así todo incorporado, con movimientos envolventes así levantando. Mirad, chicas, qué buen aspecto tiene. Pues ahora vamos a tamizar la harina. Voy a coger por aquí el colador, aquí lo tengo, y vamos a mezclar la harina. Lo tamizamos todo junto, así, y ahora con movimientos envolventes mezclamos la harina. Ya os he dicho, chicas, que este bizcocho le podéis poner fresas cuando es la temporada de las fresas, con nata, y está, vamos, esto está delicioso. Luego en el horno se hace enseguida, chicas, en 20 minutos lo tenéis. Luego ya lo podéis adornar como queréis vosotras. Ponéis nata, o lo coméis con un chocolate calentito, como vosotras, mejor os venga y os guste. Vale, pues ya está. Esto vamos poniendo aquí. Y no se manchan muchos cacharros, chicas. No he manchado mucho. Voy a recoger esto de aquí, perdonad, creo que se enchufe. De aquí. Y no se manchan muchos cacharros, eh. Y este bizcocho, chicas, en 20 minutos lo tenéis. Ya tengo el molde aquí. Lo tengo engrasado, mirad. He puesto mantequilla, lo tengo engrasado. En 20 minutos lo tenéis. A 180. Y ya os digo, no lleva levadura, eh. Sale muy esponjoso y muy rico. Y ahora con el frío, chicas. Esto viene, vamos. De maravilla. Con un chocolate calentito. Esto está buenísimo. También le podéis poner, si queréis, adornos por dentro. Aquí le pone adornos. Yo no le voy a poner nada, eh. Ya os digo que es un bizcocho. Está muy bueno. Bueno, pues ahora lo vamos a poner aquí en el molde. Vean, chicas. Qué cremoso. Vamos a mezclar todo aquí en el molde. Otro día, chicas, os haré otro. Otro de leche condensada. Para cambiar. ¿Eh? Y iremos haciendo cada semana uno. A ver qué os parece. Si os dejáis que lo haga cada semana un bizcocho, ya sabéis. Me lo ponéis en los comentarios. A ver, ahora lo vamos a ir parciendo por aquí. Si queréis ponerle un poquitín de azúcar. Vamos así. Si queréis ponerle un poquitín de azúcar por arriba. Pero yo no lo voy a poner nada, chicas. Lo voy a dejar así. Bueno, chicas. Pues bueno, vamos. Lo meteremos en el horno. Aquí lo tenemos durante 20 minutos. Lo ponemos 20 minutos. En el centro del horno. Ahí. Temperatura arriba y abajo. Si veis que se quema mucho por arriba. Le ponemos un... Le vamos a poner esto. Al mínimo. Para que no se queme mucho. ¿Eh? Le vamos a poner un trocito de pata crece de alba. Para que por arriba no se nos queme. Mire. Vamos a poner así. Y ya no se nos quema. ¿Eh? Y le vamos a dejar 20 minutos. Luego a los 20 minutos. Regresamos. Y ya vemos cómo está el bizcocho. Bueno, pues hasta ahora. Hola, chicas. Ya estamos aquí de nuevo. Mirad. Ya he sacado el bizcocho del horno. Mirad cómo ha quedado. Qué pinta tiene. Más apetecible. Mirad. Lo podéis adornar con fresa, con nata, con lo que queráis. Uf. Y está esponjosillo, eh. Mirad. Está bien hecho. Bueno, chicas. Si os ha gustado. Suscribiros. Y darle a la campanita, eh. Y... Y hasta luego. Y hasta el próximo. Adiós.